Pero pregunto, ¿y los demás niveles de gobierno frente a la inseguridad qué han hecho? ¿Estados? ¿Municipios? ¿Ustedes qué claxons tocan? ¿No? Por decirlo bonito, porque ya sabes que mi abuelita decía, oye, ¿tú qué tocas? ¿No? ¿Qué claxons? ¿No? ¿Qué claxons? ¿Qué claxons? ¿Qué claxons? ¿Qué hacemos los ciudadanos, usted y yo, para combatir la delincuencia? ¿No? Es una pregunta, son una serie de preguntas, pero antes, ¿qué hacen los estados y los municipios, Cristian? ¿Cuál es la responsabilidad frente a la inseguridad de los estados y de los municipios? ¿Por qué? Pues sea re fácil decir, no, pues mándanos al ejército. Pues no, que quieres al ejército, nos cuarteles y no nos quieres en las calles, ¿no? No, que llevas años diciendo que vas a cumplir con seguridad y no eres capaz de capacitar, pagarle bien, hacer controles de confianza a los cuerpos policíacos, que tengan buen equipamiento. ¿Cuál es la responsabilidad de los estados y de los municipios? Vamos a ver un ejemplo. Ciudad Valles en San Luis Potosí. Saludos a Ciudad Valles en San Luis Potosí y saludos a San Luis Potosí. Muchísimas gracias por vernos todas las mañanas. ¿Recuerdan la camioneta que presentó Elon Musk, no? Ah, sí. Que aquí nos platicaste, este... No, no es camioneta de valores, ¿cómo camioneta de valores? Diciendo, ah, la camioneta de valores. No, no es camioneta de valores, es una camioneta bien moderna, ¿eh? ¿De Robocop? No, tampoco es de Robocop, es de Elon Musk. Que ahí en la presentación hasta se le rompió un vidrio, ¿no? ¿Te acuerdas? Vamos a hacer la prueba de... Como aquí que una vez con unos lentes, ¿no? Pero bueno, este... Pero todo mundo veía la camioneta arriba si decías... O camioneta de valores, este... Decías, ¿quién la diseñó? Una de cartoncito de antes. Una de cartoncito de las que te hacían para que andabas caminando cuando eras bebé, ¿sí o no? ¿No? Oye, tráete tu camioneta de Tetra Pak, órale, ya y andabas con tu camioneta, ¿sí o no? Que hasta aquí dijimos que el niño lo hubiera diseñado mejor, ¿sí o no? Hubiera hecho un mejor diseño el niño, tiene capacidad, tiene el talento, ¿no? ¿Sí o no? Aquí dijimos eso. Bueno, pues el alcalde de Ciudad Valles recibió la iluminación divina. Y creyó que no con la prevención... Una iluminación divina que pues tardaba de llegar, apenas se te está llegando, tiene delay, Dios. Una iluminación divina... Ya nos emparejamos. Es que del cielo llegas acá y luego te vas a Ciudad Valles, pues sí, el rebote sí está con delay, ¿no? Un gobierno, el de Ciudad Valles, que creyó que no con la prevención, no combatiendo la impunidad en el poder judicial, ahí donde las víctimas presentan su denuncia, ahí donde hay corrupción a la hora de hacer valer la ley y que se respete, que creyó que... ¿Para qué capacitamos a los policías? ¿Para qué les damos mejor entrenamiento? ¿Para qué hacemos controles de confianza? ¿Para qué les subimos el sueldo, no? Para evitar que se vayan al bando interior, no hombre, perdón, no interior, sino contrario. Ropa interior, estaba pensando en ropa interior. ¿Para qué eliminamos la corrupción de las corporaciones que combaten la inseguridad? No, ¿para qué? ¿Qué les parece si mejor mandamos a comprar camionetas de Elon Musk? Porque sigue la idea corta, enana y fallida de que impresionando con patrullas nuevas se resuelve la inseguridad. ¿Sí o no, señora? No llega un presidente municipal. Usted no me va a dejar mentir desde donde nos vea esta mañana. Y llega y compra 400 patrullas nuevas, no chulas, que en tres semanas, ¿cómo están? En un año, ¿sí o no están en los... que no son corralones, en los deshuesaderos, ¿sí o no? ¿Y la inseguridad? Ahí, porque es un gran negocio, es un gran negocio para los que venden las camionetas, es un gran negocio para las que las rotulan, ellos felices. No, pues a mí me conviene, ¿no? Cada dos, tres años, pinto las patrullas. Pues ahí está. Mandaron a encargar, allá en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, 15 de estas camionetas Tesla. ¿Qué cuestan cuánto? 1.5, 1.8 millones de... Según yo, de pesos. De pesos, ahí chécalo, ahí chécalo, Manolito. Carísimas, ¿no? Y eso es la pura adaptación. Que seguramente se va a ajustar el precio, ¿eh? Eso es la pura, puro coche, falta el equipamiento. Falta, eso es puro coche. Falta el peluche en el tablero. Que a ver, adáptalo, ¿no? Falta, falta, falta la sirena y falta la cumbia de reversa. A ver, adáptalo, ahí le van a andar buscando, ¿no? Con la tecnología, ¿cómo le van a hacer? Cientos de millones de pesos de ustedes, potosinos, para hacer como que se hace. No, porque en el fondo es hagamos como que hacemos. Hagamos como que se hace. Y ahí está. Mire nada más. Si uno supiera que no hay corrupción en las corporaciones, que no hay corrupción en los municipios, que los alcaldes no hacen esto para dar show, uno diría, ¿no más 15? No, si aquí los policías cuidan las patrullas como se debe, aquí no hay corrupción en las licitaciones para la compra de las patrullas, aquí sabemos que se necesitan y que se les saca provecho, porque además lo han demostrado durante años los policías y los mandos y las autoridades municipales y estatales que se combate a la delincuencia con cero corrupción, sin impunidad y haciendo que se valga la ley, sin miedos ni cortapisas. Porfa, cómprense unas 20, ¿no? Es más, cómprenle una al alcalde que se la merece, si se juega el pellejo por nosotros, ¿no? Un millón trescientos mil la más barata, la versión más barata, porque hay de varios motores. La más barata, un millón trescientos mil. Si aquí hacen todo honesto, transparence, si aquí no hay impunidad y sabemos que son necesarias, pues cómprense aquí 20, Cristian, unas 30 y todos cooperamos, ¿sí o no? Pero no, ¿quién va a confiar en ellos? Si ven cómo tienen a los municipios del Estado. ¡Puro show! Esto es puro show. Vean los municipios que cada que entra un alcalde compra patrullas carísimas y la seguridad sigue del nabo. La seguridad, no hay quien la controle ni quien la garantice. Gastan millones en patrullas que terminan hechas chatarra y la culpa sigue siendo solo del gobierno federal. ¿No? ¡Por favor! Compran 15 patrullas de varios millones de pesos para que veamos al final del día... ¿Ya no? Dormitorios de luz. Dormitorios de luz. ¡Ay, están bien cómodas! ¿No? Siempre en vigilia. La policía siempre en vigilia. ¿No? No todas, no todas. Muchos, muchos hombres y mujeres de la policía de varias corporaciones del país dan la vida por uno. Y sí se la juegan. Pero otros... Andando comprando dormitorios tan caros, Rivas. ¿Cuánto es lo más que has pagado por un dormitorio? ¡Ah, no, no, no! Dice. Sintió el miedo, ¿no? Sintió ahí como... ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿No? ¿No? ¡Ahí está! Ahora, porque los policías están mal pagados en México. Esa es una realidad. Y no hay quien, en una administración, muy pocas administraciones hemos visto, pero lo que predomina es que no haya quien los respete, quien les respete a los cuerpos policíacos a través del sueldo. Están mal pagados, no descansan, arriesgan su vida sin protección de primera, porque urgen evaluaciones y capacitación chido. ¿Cómo resolvemos el asunto? Comprando patrullas caras. ¿No? Eso sí, dijo el alcalde, que ya partó las trocas con 30 mil pesos. Él dice que es de su sueldo. Te lo juro que es de su sueldo. Pero a ver, ¿quién paga su sueldo? Los de Ciudad Valles, los de San Luis Potosí, pues entre todos, porque son recursos locales y recursos federales. Nada más les recuerdo lo que pasó en Nuevo León. ¿Qué pasó en Nuevo León con Jaime Rodríguez, el tronco? Digo, el bronco, perdón. El castor. ¿No te acuerdas que compró un drone de 50 millones de pesos? Que para cachar a la delincuencia en Infraganti, ¿no? Se sentía el Oscar Cadena, ¿no? Infraganti, decía. ¿Qué pasó? ¡El avión! Ahí viene el avión, jefe, ¿no? Y el avión, mira, el bonito dron. Y ahí va a aterrizar el bonito dron. Mira qué chulada, 50 millones de... Y valió gorro. Lo chocaron al aterrizar 50 millones de pesos a la basura de los neoleoneses y de los mexicanos, de los potosinos. Así que potosinos, pues prepárense, ¿no? Si pasó eso ahí en Nuevo León, prepárense para ver a su Cybertruck en las calles. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.